Desc- 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 A ver que de esta casa no te quita, no te quita, no te quita A ver que de esta casa no te quita, no te quita A ver que de esta casa no te quita, no te quita A ver que de esta casa no te quita A ver que de esta casa no te quita, no te quita No te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita, no te quita A ver que de esta casa no te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita 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 No te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita, no te quita, no te quita No te quita, no te quita, no te quita, no te quita ¡Ay, Dios mío! 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 Y, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y, Dios mío! Y, Dios mío! Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!